Y se realiza el campamento de baloncesto con Juan Diego Tello, uno de los mejores de Antioquia y también de Colombia en el mundo, enseñándole a los que empiezan. 150 jóvenes están presentes en la quinta edición del campamento de baloncesto en Sexta Tus Sueños, que es liderado por el basquetbolista antioqueño Juan Diego Tello. Con diferentes actividades, especialistas en la materia guían a los jóvenes en el inicio de sus carreras deportivas. La parte mental es lo más importante, ese positivismo, esas llaves de perseverancia, de trabajo duro, de dedicación. Cada año Juan Diego Tello organiza este campamento para los chicos de la ciudad. Él comparte sus conocimientos, anécdotas y experiencias y además los motiva a seguir practicando baloncesto. Les damos unas llaves, unos ejercicios, unas cosas para que mejoren en la parte de baloncesto. Las futuras promesas del baloncesto y amantes de la pelota naranja estarán reunidos en el Coliseo Iván de Bedud hasta este martes.